¿Qué es la psicología clínica de la psicología clínica? El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de la Vocalía de Psicología Clínica y, además, es un gran conocedor del campo de los cuidadores. De hecho, escribió un libro hace un año ya, Vicente, no, por ahí el libro, tres años ya, hace tres años, que se llama La soledad del cuidador y que os recomiendo, porque en ese libro Vicente aborda toda su experiencia como psicoterapeuta en diferentes casos de cuidadores con diferentes patologías. Es decir, nos podemos encontrar a cuidadores que han estado realizando esta labor con familiares de enfermos de Alzheimer, con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, lo que es la práctica en el día a día lleva Vicente desde su centro de psicología. Es un libro que yo cuando me lo oí la verdad es que llevo trabajando muchos años con cuidadores y me sirvió muchísimo para aprender y para profundizar en terapia con ellos cuando intervengo. Y poco más, te doy la palabra, Vicente, y un placer. Muchísimas gracias. Bueno, soy de culo inquieto, tengo que estar levantado normalmente. Bueno, primero agradecer a la organización que me haya invitado y, sobre todo, a Manuel, también por el momento en que está pasando y que de aquí le doy siempre un abrazo. La verdad es que es mejor ser telonero de una estrella que no venir después de Rocío. Pero bueno, no ha podido cambiarse el orden. Yo no voy a dar datos. Lo que voy a contar forma parte de un estudio que estamos haciendo actualmente en la Fundación Álava Reyes y lo que voy a contar fundamentalmente es a compartir con todos vosotros una serie de reflexiones de lo que estoy haciendo diariamente con personas que no solamente son cuidadores de personas dependientes, de personas mayores, sino en general de personas que en un instante les cambia la vida y que a partir de ahí toda la vida cambia. Lo que voy a intentar transmitir, unas pinceladas de poco a poco, como las personas que son cuidadoras, realmente lo decía hace un momento Rocío, tenemos que intentar darle las herramientas para adaptarse permanentemente, es una adaptación permanente, al nuevo estilo de vida que va a tener. El grupo de población con lo que habitualmente trabajamos son personas que no tienen muchos recursos económicos, que algunas han estado obligadas de repente a cuidar de sus mayores y algunas han decidido. Veremos que eso también es una reflexión que tenemos que hacernos a la hora de trabajar con los cuidadores. Bien, la palabra adaptación es la más importante en un proceso de intervención clínica. Cada perfil es distinto, aunque muchos de ellos vienen con un cuadro ansioso-depresivo. Pero cada perfil es distinto y por lo tanto tenemos que facilitarle, insisto, esas herramientas que van a hacer posible el cambio, la adaptación. Son palabras clave. No vamos a hablar de muchas técnicas porque todas las sabéis, ni metodologías de intervención porque todos ya las sabemos. Simplemente quiero hacer hincapié en que son personas que en un instante les cambia la vida y que a partir de ahí se ven absolutamente desbordadas. Bien, normalmente lo que hacemos, lo que yo hago es motivar, motivar para el cambio. Y para ello tenemos un plan de trabajo con unos objetivos y unos pasos a seguir, que es lo que yo voy a intentar explicar, si os portáis bien, hasta la hora del descanso. Bien, una de las primeras reflexiones es que el cuidar no debe ser fruto de una obligación, sino de una decisión. Porque las personas, y eso, insisto, estamos desarrollando esa investigación, una investigación dura, porque las personas que se ven obligadas a cuidar, seguramente el trato, a corto, medio y sobre todo a largo plazo, el trato que va a tener con el familiar dependiente no va a ser un trato adecuado. La mayor parte de los malos tratos hacia el anciano o hacia la persona que, por la razón que sea, es dependiente, se basa fundamentalmente en que yo ahora estoy obligado a cuidarte. Y aunque esto suene un poco extraño y frío, tiene que ser fruto de una decisión. Tenemos que analizar el tipo de cuidado que necesita. Tenemos que ver si la inversión del tiempo que yo tengo que dedicar al cuidado de mi familiar encaja en el estilo de vida que yo quiero tener. Y esto es una primera reflexión que quería compartir con todos vosotros. porque podemos pensar, hombre, ¿cómo no vas a cuidar de tu padre? ¿Cómo no vas a cuidar de tu madre? Bueno, normalmente entiendo por la experiencia que hay distintas situaciones que hacen que las relaciones familiares empiecen a hacer aguas. Una de ellas son las herencias. Mal rollo. Las herencias generan problemas en las familias. Otra de ellas es cuando tenemos que cuidar a un familiar. y me siento solo cuando cuido a mi madre. Mis hermanos vienen y hacen la visita del médico. Bueno, son cosas que ocurren y son cosas que tenemos que tener en cuenta de cara a pensar que la persona que tiene esa necesidad se merece el mejor cuidado posible. Una decisión, no una obligación. cuando uno decide planifica, cuando uno decide tiene unos objetivos claros, pide ayuda, cuando uno decide qué tiempo puedo estar con mi familiar, cuando uno decide decide cómo reorganizar la familia para que pueda dar un tiempo exclusivo de calidad a mi familiar, pero también un tiempo exclusivo de calidad con el resto de mi familia. cuando uno decide planifica y veremos que la planificación es fundamental. Cuidar al familiar dependiente no significa que nos vayamos abandonando y las personas que llegan llegan absolutamente con un cuadro pues con mucho deterioro a todos los niveles porque se van abandonando, se van implicando cada vez más en ese cuidado y van abandonando muchas cosas, desde actividades gratificantes, estar tiempo con el resto de la familia, hacer cosas por ella misma que le agrada, deja de tener una actividad social porque bueno, las amistades pueden esperar cada vez algo menos, incluso fundamentalmente son mujeres, a partir de 45 o 50 años la mayoría de las personas que vienen con este cuadro, dejan de ir a sus médicos, si están pendientes de los médicos del familiar dependiente, pero dejan de ir a sus médicos y por lo tanto las revisiones ginecológicas, sus chequeos médicos los van abandonando, lo van posponiendo. Cuidar al otro no es abandonarse a uno mismo, es otra de las reflexiones que trabajo con los cuidadores, las cuidadoras. no estamos predeterminados o condenados a estar mal ante una situación que podemos ver o ellas lo pueden vivir como muy adversa. Bueno, decimos que ante esas circunstancias que muchas veces, la mayoría de las veces, no podemos controlar las situaciones. Oye, aparece un diagnóstico, un accidente, una caída y una rotura de cadera, aparece en un instante y en ese instante hay muchas personas que van a estar implicadas y que les va a cambiar la vida. Pero tenemos que percibirlo como yo no puedo controlar esas que ocurran o no, esas circunstancias, a veces son circunstancias sobrevenidas, pero sí puedo elegir cómo puedo abordarlas. Y tengo un recorrido enorme para hacer de esa actividad algo que lo transformemos en un reto motivante. Al final, incorporada, integrada en un estilo de vida y además buscando apoyos que muchas veces son internos dentro de lo que es el ámbito familiar, que es donde se mueven estas cuidadoras, pero también externos, poniéndola y vinculándoles con servicios sociales para ayuda. Por ejemplo, oye, tienes que aprender mucho de este problema, de esta enfermedad, de los cuidados que requieren tu familiar y es absolutamente imprescindible que tú te vayas formando. Mirar, hay personas que en ningún caso han sido formadas pues para simplemente, oye, cómo cambiar a mi familiar que está inmóvil en una cama, pues, cómo hacer la cama con el familiar dentro, cómo moverlo. No han recibido esa formación y claro, en ese sobreesfuerzo muchas personas pues se quedan con lesiones de espalda, con hernias, con lesiones de espalda por haber tenido que coger mucho peso sin que hayan ido a que alguien, plan de enfermería, pues les enseñe. Todas son cositas que tenemos que tener en cuenta para mejorar la calidad de vida del propio cuidador, cuidadora. No hay otra opción. Vosotros sabéis como yo que lo único que podemos gestionar, mejorar, cambiar, planificar es el momento presente. No hay otro. No podemos estar anticipando escenarios especialmente negativos porque entonces nos estamos olvidando de este instante. Es el único momento en el que convencemos al cuidador para que actúe. Mirar, hay un sentimiento importante de culpabilidad. Luego lo veremos en el plan de trabajo. Un sentimiento importante de culpabilidad porque a veces el estado de ánimo, ese desgaste emocional pues hace que eleves la voz. A veces que le cojas un poco más fuerte por decirlo de manera suave al familiar. A veces que ante la resistencia de no quiero tomar medicación o no quiero comer cuando tienes un desgaste emocional todo lo exageras y hay un descontrol emocional. Siempre el descontrol emocional lo va a pagar la persona dependiente. No os quepa la menor duda. Tenemos entonces que centrarte que ahora tienes una oportunidad maravillosa. No siempre va a ser así pero tienes una oportunidad maravillosa de degustar el tiempo y no engullirlo. De degustar el tiempo que estás con ese familiar que tú has decidido estar y que le vas a dedicar un tiempo en exclusividad, un tiempo de calidad y un tiempo de eficacia. Pero aprovecha este instante porque no siempre va a ser así. Luego vienen los remordimientos. Bueno, todos podemos tener remordimientos pero sabemos que son absurdos porque ya no está el familiar. Ahora está. Oye, vamos a aprovecharlo. Vamos a degustar el tiempo. Esto es algo que trabajo mucho con ellos. Degustar el tiempo y no engullirlo. Haz que cada día sea un reto interesante a la hora de cuidar a tu familiar que seguramente independientemente del deterioro seguramente sigue aportándote cosas. Muy importante degustar el tiempo y no engullirlo. Mirar, los acontecimientos difíciles y negativos como todos sabemos vienen solos. No hace falta hacer gran cosa. Vienen solos. Pero los buenos momentos para que una persona esté bien que haga cosas más útiles. Tenemos que predisponernos a ello. Y en esa predisposición está basada todo el plan de trabajo que vamos a describir a continuación. Vamos a predisponernos a estar de la mejor manera posible con el familiar. Para eso vamos a trabajar una serie de planes, de estrategias que luego vamos a explicar. Mirar, damos demasiada importancia a las emociones. Las tienen. Las emociones tienen mucha importancia. Pero yo les digo y es un reto de entrenamiento también para las cuidadoras. La tristeza y la pena no cuidan. Cuidan nuestras acciones. Eso sí es cuidar. Y las acciones podemos elegirlas teniendo en cuenta que podemos regular nuestro estado anímico. No estamos predeterminados a estar mal un día, otro día, otro día. tenemos que intentar dar más valor a lo que tenemos que hacer que no a cómo me estoy sintiendo al hacerlo. Y es normal. Tú ves a tu familiar con una queja, un dolor, un deterioro. Hay veces tenemos que hacer cosas que en principio no tienen por qué ser agradables, cambiarle de pañal. Claro, te puedes sentir mal, pero lo importante no es eso, ni tampoco para el familiar, ni siquiera para ti. Lo importante es que hagas aquello que tienes que hacer para aliviar, mejorar ese cuidado que en ese momento sí que es importante. Bien. Es de sentido común, pero ya sabéis, cuando hay un desgaste emocional el sentido común empieza a desaparecer. Hay personas que luchan contra la persona, no contra la enfermedad. Es al contrario. A los cuidadores hay que enseñarles justamente al contrario. Tenemos que luchar contra la enfermedad, contra esa dependencia, no contra la persona. Y la persona pues se merece todo lo mejor de ti. Si somos capaces lo haremos. Si no somos capaces tendremos que buscar otros recursos. ¿Bien? Bueno, la propuesta de trabajo que rápidamente en unas pinceladas os voy a comentar lo que hacemos. El cuadro con el que vienen es desgaste emocional. Un desgaste emocional importante con sintomatología de ansiedad y con estados de ánimo bastante cabizbajos. Tenemos que entrenarles en gestionar, en regular sus emociones. Que no son ni buenas ni malas, son emociones, pero que tienen que aprender a regularlas. Tienen que cuidarse ellas mismas. Y para eso muchos de los ítems, ya los ha comentado la doctora Ballesteros, muchos de los ítems, pero tengo que cuidarme para poder cuidar. Porque si yo me voy descuidando estaré en un estado lamentable. Habrá ya como mínimo dos personas que estén mal. Se trata de estar de la mejor manera posible para dar y aportar valor a lo que estamos haciendo. La comunicación es algo que le damos mucha importancia. Y trabajamos la comunicación desde el punto de vista de habilidades más básicas, tanto verbales como no verbales. Y le llevamos de la mano a la asertividad. El que sean capaces de expresar claramente lo que sienten a veces, esa asertividad la tienen que hacer con el resto de la familia. Porque a veces, por no hablar claro en el momento concreto, pues esa petición a los familiares, pues lo vamos viendo. Familias todas maravillosas que vamos haciendo la visita al médico, una de ellas se va responsabilizando progresivamente del cuidado del familiar y al final se queda sola cuidando al familiar. Eso pasa a las mejores familias y por lo tanto eso provoca un estado de desamparo, de baja autoestima. Lo veremos ahora. ¿Quién nos ha enseñado pensar en vosotros y en vosotras? ¿Quién nos ha enseñado a convivir con la incertidumbre? ¿Dónde? ¿Dónde nos han enseñado a convivir con la incertidumbre? Pues el cuidador se tiene que enfrentar permanentemente a una situación de incertidumbre. No sé lo que va a pasar pero además de unas horas a otras, de un día a otro, no sé lo que va a pasar. ¿Cómo fortalecer estrategias para abordar la incertidumbre? Un tema muy importante para la persona que está haciendo esa maravillosa labor de cuidar. Nadie nos ha entrenado a gestionar la incertidumbre tampoco a convivir con la discrepancia. ¿Cuándo y dónde nos han enseñado a nosotros a convivir con la discrepancia? Cuando la discrepancia es lo normal. Lo que ocurre en una cualquiera de vuestras cocteleras es producto de la educación de sus padres del contexto donde ha estado. ¿Cómo ha desarrollado su personalidad? Bueno, qué os voy a decir, lo sabéis mejor que yo. Por lo tanto, si cada coctelera ha tenido unas variables distintas, lo que ocurre es que lo normal es que lo que tengamos en la cabeza sea distinto. Pero nadie nos ha enseñado a gestionar la discrepancia. Es un tema importante porque con los cuidadores lo trabajamos perfectamente porque va a haber resistencia, va a haber discrepancia. No solamente va a haber discrepancia con el familiar que te dice oye, he decidido no tomar más la medicación o he decidido no hacer lo que me estás pidiendo o no comer esto que es una elaboración de la farmacia que está malísimo y no quiero. Bueno, pues esa resistencia, esa discrepancia además también con las familias, también con las familias, entre las familias, manejar la discrepancia un tema en mi opinión apasionante para trabajar. Nos va a demandar la persona dependiente va a demandar cosas. A veces son cosas objetivas y a veces forma parte de una manipulación. Bueno, vamos a discriminarlo y vamos a entrenar a las cuidadoras y cuidadores a que también sean capaces de no entrar al trapo de las manipulaciones y que hagan lo que realmente y de manera objetiva necesita esa persona. Y al final le he puesto la paciencia como el gran motor. Tenemos que tener un ritmo distinto. No podemos adaptar al familiar dependiente a nuestro ritmo de vida. Es al revés y tiene que encajar con nuestro estilo. Por lo tanto, la paciencia es el gran motor. Si no hay paciencia habrá descontrol emocional seguro. Bien, pues si vamos rapidito a estos ítems de lo que estamos haciendo nos llegan cuando les pasas una escala. Por ejemplo, la de Hamilton podéis elegir la que quiera, Hamilton o el BDI. Dan fijaros, es la investigación que estamos desarrollando por encima de 15 en Hamilton. Eso significa una ansiedad significativa. Vienen con sintomatología de ansiedad muy elevada y también con estado de ánimo depresivos. Ansiedad, nervios, inquietud. Una preocupación permanente porque pensar es una situación de alerta. En el momento que me retiro, si bajo a comprar, si tengo que ir al médico a pedir fármacos, a ver si en este momento que se ha quedado una persona que tampoco tiene muchos recursos para meter a una persona que les cuide el resto del tiempo. A lo mejor mi vecina o a lo mejor mi hija que está en casa hoy está dándole vueltas a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar con los teléfonos móviles permanentemente en alerta. Cansancio físico, estado de ánimo bajo, cansancio físico. Tened en cuenta que la dificultad a la hora de dormir, las personas dependientes pueden cambiarse el ritmo del sueño fácilmente. si cambia el ritmo del sueño que es algo muy alto probable también en personas mayores pues te va a distorsionar el descanso. Esto tenemos que trabajarlo, la higiene del sueño y también oye ver qué posibilidades tenemos de que alguien apoye o que haga relevos para que puedas descansar. La frustración hay que trabajar con ella, es otra cosa que tampoco nos han enseñado y que lo peor de todo tampoco enseñamos. Nosotros, a nuestros hijos gestionan la frustración pero se van a frustrar porque tienes una ilusión, una expectativa, eso es inherente, eso es consustancial al ser humano tener una expectativa de mejora, a ver si hoy no se queja, a ver si hoy el fármaco le hace efecto, a ver si hoy puede caminar un poco, coger simplemente un vaso de agua y esa, ese objetivo, esa expectativa no se da. Hay frustración, micro frustraciones todos los días, también hay que abordarlas. El sentimiento de culpabilidad, a veces soy consciente de que me descontrolo y luego me siento mal por haber contestado mal así a mi madre o a mi padre o a mi hijo que tuvo el accidente de moto y que al final pues está en una silla de ruedas. Descontrol, emocional. Baja autoestima, percepción de no tener vida propia, poco a poco van entrando en una dinámica en la que todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que elaboran a lo largo del día, desde las comidas, desde las atenciones, gira únicamente y fundamentalmente en torno al familiar. Por eso se van abandonando. Sin ganas de hacer nada, falta de reconocimiento, falta de reconocimiento. Es decir, nadie les da la palmadita a la espalda, oye, estamos encantados como estás haciendo esta labor de cuidado, nadie. Al principio, lo típico de quedar el sábado, el sábado por la tarde, visita, esa visita cada vez se va reduciendo, visita al médico, quince minutos, veinte minutos, o sea, por fenomenal, oye, está mamá estupenda, tal, pero nadie le dice, oye, Mari Carmen, estamos encantados de lo que estás haciendo. Tema apasionante. Pérdida de momentos gratificantes y oye, en definitiva, se van abandonando a ellas mismas. Todo esto ocurre en el día a día en las personas que tienen estas dificultades. No me voy a, me han puesto dos traspas ejemplos, ¿no? De conceptualizar las emociones, siempre intentamos que trabajar con ellas la naturaleza adaptativa de la emoción, las emociones no son ni buenas ni malas, te van avisando, son cosas que tú vas a sentir pero que además tienes que ponerle nombre, pero además tienes que aprender a regularlas, ¿no? Esa regulación nos va a permitir que se adapten al contexto, que es la palabra adaptación que ponía en la primera traspas, la palabra adaptación es lo importante porque no hay nada más cambiante que el cuidado de un familiar dependiente. Aparentemente es todos los días lo mismo, pero es aparentemente porque ningún día es igual con la relación con una persona dependiente. Bien, tener conciencia de lo que se siente, de cómo se siente, de las reacciones emocionales, siempre tenemos un periodo de observación y observate ante qué cosas tú te alteras, ante qué cosas tú te sientes triste para después poder trabajar con ellas las emociones a nivel más clínico. No hace falta cambiarlas, no hace falta hacer unas intervenciones clínicas muy extensas, simplemente darles la opción de que hay otra alternativa y otro recorrido ante el sufrimiento subjetivo de estar cuidando a esa persona y trabajamos estos aspectos. Bueno, mirad, la gestión de las emociones es, digamos, uno de los aspectos más importantes que trabajamos y para ello, pues, siempre tenemos que trabajar con ellos que no pueden, ellos no van a poder controlar las situaciones complicadas, pero sí podemos tener pautas para abordarlas de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que realmente qué es lo que necesita, qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que puedo hacer yo en este instante, no anticipar el genero negativo, bueno, pues son muchas de las herramientas que a nivel cognitivo-conductual pues se puede desarrollar con las cuidadoras y que, bueno, pues todos vosotros conocéis. Tenemos que aprender a gestionar las emociones, la clave siempre es mantener una actitud útil, positiva, ante lo que hay que aceptar, hay realidades que lógicamente hay que aceptar, pero aceptar es una cosa y tirar la toalla es otra, hay realidades que hay que aceptar, pero siempre tenemos un recorrido, siempre tenemos una oportunidad de acercamiento de una manera que al final el paciente en este caso se sienta reconfortado, reconfortado, se sienta atendido y lo que os decía antes, que os adelantaba, nos vamos a sentir dependiendo de lo que nos digamos a nosotros mismos, por supuesto, por lo tanto tenemos que trabajar los pensamientos, utilizar la estrategia que queráis, todo lo que sea un trabajo a nivel cognitivo, pues aquí encaja perfectamente, pero es muy importante que nos vamos a ir dependiendo de lo que nos digamos a nosotros mismos, de tal manera que a ellas les das esa responsabilidad maravillosa de poder gestionar sus propias emociones, bien, la recomendación es que, oye, no juzgues las emociones, no juzgues ni las tuyas, ni tampoco juzgues a la persona a la que estás cuidando, de tal manera que hay que darle siempre una salida airosa a esas emociones. El objetivo, fijaros, último es que aprendan a expresar, no tanto a demostrar, y esto es clave en la persona que está cuidando, expresar una emoción es, oye, estoy molesto, estoy inquieto, estoy preocupado por demostrarla, es, es que no me haces caso, son cosas distintas, tenemos que pasar de la demostración a que aprendan a expresarlas asertivamente. Bueno, cuando tienen ese estado de nervios, cuando tienen ese estado de ánimo bajo, trabajamos una serie de cosas, ¿no? Bueno, plantearnos objetivos sencillos, siempre hay que centrarse en el momento presente, es el único momento en el que yo puedo cambiar cosas, puedo modificar, puedo prevenir, puedo hacer cosas, organiza las tareas, actividades gratificantes, de aquí, bueno, también, Rocío lo anticipaba, hay muchas estrategias de activación conductual para que el estado de ánimo bajo vaya modificándose a mejor, hay que modificar pensamientos, pensamientos que les perturban, pensamientos del tipo, seguramente cuando yo me vaya va a pasar algo, no sé si lo estoy haciendo bien, mi familiar, yo creo que necesitaría otra forma de cuidar porque yo a veces me cabreo con él, bueno, son pensamientos que le van machacando, machacando, machacando en el día a día, tiene que relacionarse, retomar las amistades, relacionarse con el resto de la familia, tiene que practicar estrategias de control fisiológico, básicas que todos conocemos, la respiración, la relajación y sobre todo una actividad física, dice, no, pero es que yo no tengo tiempo para ir a un gimnasio ni dinero seguramente, bueno, pues hay estrategias para que lo haga, ejercicios básicos, una tabla de ejercicios para que lo haga en casa, también caminar en determinados momentos y sobre todo regular el hábito del sueño, lo que hemos dicho que son absolutamente importantes para generar de nuevo esa estabilidad emocional que se requiere para cuidar eficazmente y afectivamente. Bueno, prepararnos para cuidar y no enfermar, el que no nos sigamos deteriorando, además de lo que hemos dicho, aparece el visitar al médico cuando hay que visitarle y esto es importante, estamos hablando de mujeres de mediana edad que van perdiendo sus chequeos de tal manera que tenemos el riesgo de que, oye, rompemos la prevención y aparecen otro tipo de enfermedades. Entonces, es muy importante este estating. Tenemos derecho a decidir y desarrollar nuestra propia vida y tienen que encajar, tienen que encajar el cuidado con el resto de las cosas y las actividades que desarrollamos habitualmente y planifiquemos objetivos, pero objetivos realistas en todas las áreas vitales. No conozco a las personas más estables que conozco y desde el 87 estoy viendo pacientes. Las personas más estables que conozco son aquellas que tienen objetivos claros, concretos en las áreas más importantes de su vida y sobre todo, además del objetivo, tienen claro que tienen recursos personales, competencias, personales, habilidades suficientes para dar los pasos necesarios y conseguir cada uno de los objetivos. Objetivos de ocio, objetivos de salud, objetivos de relaciones, de amistades, objetivos familiares, objetivos del cuidado. Yo lo llamo el sistema Margarita por la representación que hago con las cuidadoras y en cada uno de los pétalos. Ahí establecemos un área vital y ella va a tener unos objetivos que los vamos a diseñar de manera conjunta para que sean objetivos fácilmente alcanzables, viables, para también romper dos cosas, romper con la frustración y además que ella se vaya dotando de recursos y que vaya teniendo autoconfianza en esos recursos. Bien, comunicarnos. La comunicación es mucho más grande que una mera conversación. La comunicación es un ambiente, un ambiente que el cuidador tiene que ser facilitador para generar ese ambiente. La comunicación es un ambiente en el que después pueda darse una conversación, posiblemente un contacto ocular o un contacto físico o simplemente estar. La comunicación es mucho más grande que una conversación. ¿Qué puedo hacer yo? Esta es la gran pregunta que trabajamos mucho con ellas. En este instante, ¿qué puedo hacer yo para que los dos estemos mejor? Un tema interesante. La contestación, la pregunta, lo tanto, pero sí la contestación ¿qué puedo hacer? Porque la va a adaptar, porque va a pensar permanentemente en aquellas cosas que en este momento puedo hacer para aliviar y para que los dos tengamos un instante agradable dentro, lógicamente, de la dificultad. Muy bien, gracias Miguel por cinco minutos más que suficientes. Mirad, tenemos que aprender a escuchar de manera activa. Muchas veces estamos de cuerpo presente y eso genera, además es un poco desagradable, pero estamos de cuerpo presente, estamos pero no estamos. Tenemos un tiempo en exclusividad, fundamental, un tiempo en exclusividad con la persona dependiente. Siempre es escuchar demostrando que estás ahí habilidades de empatía, pero tampoco hay que pasarse, habilidades de empatía, comprender. Comprender y entender por el momento en el que estás pasando emocionalmente no significa estar de acuerdo, pero hay que comprender por la queja, la manipulación, hay que comprenderla y no tener esa resistencia contra, permanentemente contra la persona dependiente. Complicidad, comunicar, es influir de manera positiva. No hace falta, oye, que tú te vas a poner bien, tú tranquilo, no hace falta mentir, pero hoy estás pasando un día estupendo y mira, hemos sido capaces de hablar, de ver esta serie, mira, he visto que has sonreído, oye, yo creo que eso es absolutamente interesante, acompañar siempre de la cercanía, la asertividad, es uno de los módulos más importantes que trabajo permanentemente con ellos y animar a la persona dependiente, motivarla siempre sin mentir es cuidar, también es cuidar. Bueno, convivir con la incertidumbre, no hay otra opción para aprender a convivir con la incertidumbre es focalizar la atención en aquello que puedo controlar en este instante y que puedo controlar directamente, no todo lo puedo controlar directamente, pero hay muchas cosas que sí puedo controlar directamente, no anticipar, sino degustar este momento presente con aquellas cosas que sí que puedo controlar, que son muchas, yo puedo controlar el acercarme, yo puedo controlar el facilitarte lo que realmente y objetivamente me pides, yo puedo facilitarte tener en este momento, en este instante mayor calidad de vida porque te he quitado el pañal, porque en este momento no te he dado el vaso de agua sino que tú le has cogido a la mesa y es un ejercicio que tienes que hacer aunque te duela o aunque veas que no te sale bien, bueno, son pequeños instantes, planifiquemos el día con flexibilidad porque en la dependencia aparentemente todo sucede de manera igual un día, otro día, otro día, pero no es así porque ni siquiera mi estado de ánimo como cuidador es estable, fluctúa también en el de la persona que está, por lo tanto son instantes distintos, radicalmente distintos, remontar situaciones adversas que va a haber muchas, muchas situaciones adversas, a veces tú las puedes resolver y otras veces necesitas esa ayuda externa y además multidisciplinar de los profesionales que están atendiendo a tu familiar, siempre hay que mirar a la solución, confiemos en el recurso que tú tienes, tienes que confiar en ellas y además siempre les facilitamos, oye, te van a ayudar, tú tienes que saber cambiar a tu padre, tienes que moverle la cama, tienes que para no hacerte daño y se le va dotando cada vez de más herramientas para que ellos mejoren su nivel de autoestima, ¿no? Bueno, os he dicho rápidamente, atendamos a las demandas objetivas, tenemos que los cuidadores ver, informarnos en qué consiste el problema, cómo está evolucionando, cómo va a evolucionar y qué es lo que tenemos que hacer, hay que priorizar esas necesidades objetivas y luego están las manipulaciones de la queja para que no te vayas, bueno, hay que empezar a discriminar eso para administrar contingencias, trabajamos en ellas modificaciones de conductas muy básicas para ignorar algunos comportamientos, fortalecer otros, muy sencillo, pero que para ellas es absolutamente importante, ante la queja siempre una respuesta cercana de comprensión, porque la queja agobia mucho al cuidador, la queja porque entras en un proceso absolutamente de impotencia y de indefensión, porque haga lo que haga, el resultado es que no puedo aliviar la queja y la queja realmente agobia mucho, yo siempre les digo que tienes una oportunidad maravillosa para mejorar como persona, porque a través del cuidado vas a aprender a gestionar emociones, vas a saber ser más paciente, utilizar más recursos, ¿no? Bueno, para terminar ya, la paciencia, las cosas son como son, las cosas, el problema es que las vemos como somos y ahí es donde generamos ese problema con las personas a las que estamos cuidando, llevan su ritmo, no el nuestro, llevan el suyo, mirar, mantener la calma ante la adversidad, la calma significa, oye, me paro, analizo qué es lo que está pasando y elijo, no reacciono, sino elijo aquella respuesta que va a ser la más útil en este momento que es lo que yo puedo controlar, no reacciono, sino elijo la respuesta, esto es otro de los retos fundamentales para el cuidador, a tus instrucciones positivas, aceptar la discrepancia, lo que os he dicho, ralentizar el ritmo de las actividades, yo siempre suelo decir añadir un minuto, un minuto a las cosas, un minuto seguramente a una ducha, un minuto a un desayuno conversando con tu familiar o con un familiar, una conversación con un amigo o una amiga, un instante en el que escuchas aquella música que te gusta, son pequeños instantes, pero que son importantes para que el cuidador esté en un contexto más facilitador, son pequeños instantes, ralentizar el ritmo y sobre todo ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, mi mejor manera es, oye, ya que estoy aquí voy a atenderle, ya que estoy aquí voy a escucharle, ya que estoy aquí voy a facilitarle al menos que coma voy a facilitarle ya que estoy aquí, es muy importante, no siempre va a ser así, pero hoy sí que tengo esa posibilidad de estar donde tengo que estar. Bien, conclusiones y termino, gracias Miguel, no ayudamos con las emociones, esto tiene que quedar muy claro para los cuidadoras, sino con nuestras acciones, tenemos que aprender a gestionar las emociones y sobre todo pensar que tenemos que guiarnos más por objetivos que no por nuestro estado de ánimo, que también va a cambiar, aprendamos a relacionarnos desde la comprensión y la tolerancia, también desde la discrepancia, dar afecto y estar cerca del familiar dependiente, la afectividad es un punto importante y sobre todo las personas que deciden cuidar, tienen todo el derecho de vivir plenamente, encajando esta maravillosa labor que es la primera del ser humano, la primera, si alguien no nos hubiese cuidado en algún momento no estaríamos aquí sentados y por lo tanto es una labor extraordinaria en la que se puede aprender muchísimas vivencias útiles e interesantes, ese es el cambio, esa es la adaptación de personas que vienen con un cuadro absolutamente con deterioro a personas que aprendan a degustar y no engullir el tiempo en el que dedican a un familiar dependiente, yo siempre les digo a las cuidadoras que la felicidad es una forma de mirar, solamente es un instante y donde miras, puedes mirar aquellas cosas que no tienes ningún control y que te hacen sentir mal o puedes mirar aquellas cosas que sí que tienes control y que hacen que tú hagas cosas en las que te sientes útil y también vas a facilitar cosas a los otros, es una cuestión de elegir dónde quieres mirar. Muchísimas gracias por haberme atendido y espero que cualquier cosa que necesitáis con el tema de cuidador ya sabéis dónde estoy en Alavarelles. Muchas gracias por todo. Gracias.